La mayoría de las víctimas del accidente Sí, también recordando pues que el año pasado hubo un trágico accidente Donde murieron muchos compañeros, también con muchos también de Sudamérica De esta manera pues, muy bien es que continuamos en el que estamos reunidos para participar con esta visita memoria Malpica 4 y medio Acercándonos a Malpica